La Federación Dominico Americana de Asociaciones de Carga Marítima Aérea en los Estados Unidos, FEDOCAMA, que reúne a decenas de embarcadoras, realiza una labor humanitaria con el servicio y el envío de paquetes, alimentos, medicinas y comestibles a sus familiares en la República Dominicana sin escatimar peligros y obstáculos, demostrado en plena pandemia del COVID-19, donde el sector de la Shipping no ha interrumpido sus servicios, a pesar de que varios de sus miembros han perdido la vida por el contagio del mortal virus, por lo que Vegano Shipping, en la persona de Pedro Simé y su equipo de trabajo, se reunieron para dar gracias a Dios, a sus familiares y sus usuarios, para confirmar su compromiso de servicio después de 13 años ininterrumpidos sirviendo a la comunidad. Yo creo que nosotros, con el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años de empeñarnos en buscar que el dominicano de aquí pueda ayudar al dominicano de allá, ha valido la pena. Yo creo que ahí está el resultado. La gente ha asimilado el servicio que hemos dado, le ha gustado. Para nosotros los clientes es lo más importante, porque sin clientes no hay empresa. Entonces estamos muy agradecidos con todos los dominicanos que nos han apoyado bastante. Lo que él está mostrando ahora mismo es simplemente cómo se debe manejar una empresa. Y nosotros admiramos, seguimos y emulamos ese gesto que él tiene. Tengo un par de años enviando cajas para Santo Domingo y nunca me ha faltado nada. Ha mandado personas aquí, me han dicho que lo han tratado bien, distinto a otros sitios. Pedro Simei Fedocama hacen un llamado a la comunidad dominicana seguir confiando en el envío de sus ayudas humanitarias por medio de las Chipping para seguir creciendo unidos y así ampliar sus instalaciones y cobertura. Para Grupo de Medios, Telemicro, Manuel Ruiz, Nueva York. Juntos,ений. Patricio o agua hace una buena empresa per får en un momento sin descargad hackers. Patricio oen las leyes del wander Granada, el suelen Siriemann. Patricio laso del camer satula wash Ele usa Efe. Patricio laso, dos te dos. Patricio se necesita Lab Chen, r Fish. Patricio se necesita Defensa El Food estatus.